San Cornelio Papa San Cornelio fue un influyente papa de la iglesia católica en el siglo III, fue el pontífice número 21 de la iglesia, siendo el sucesor de Fabián y predecesor de Lucío I. Nació en Roma en una fecha aproximada alrededor del año 180. Poco se sabe de sus primeros años de vida, pero se cree que provenía de una familia noble y que tuvo una educación cristiana sólida en un momento en el que la iglesia estaba creciendo y enfrentando desafíos internos y externos. Cornelio se convirtió en un destacado líder de la comunidad cristiana de Roma durante un periodo tumultuoso. Fue elegido papa en el año 251 en medio de una fuerte controversia y división en la iglesia. En ese momento, la iglesia estaba lidiando con la herejía de Novaciano, quien se oponía a la reconciliación de los cristianos que habían renegado de su fe durante las persecuciones. El papa Cornelio fue un firme defensor de la posición católica sobre el perdón y la reconciliación de los penitentes. Lideró a la iglesia en la lucha contra la herejía de Novaciano, defendiendo la enseñanza tradicional de que la iglesia tenía el poder de absolver a los que se habían arrepentido de su apostasía. Esta posición se opuso a la rigidez de Novaciano, quien sostenía que no se debía permitir el perdón a los que habían negado su fe. Durante su papado, Cornelio también enfrentó desafíos externos. El emperador romano Decio emitió un edicto en el año 250 que ordenaba a todos los ciudadanos romanos adorar a los dioses romanos y negar a Cristo. Aquellos que se negaban a cumplir con esta orden eran perseguidos y ejecutados. Cornelio tuvo que guiar a la iglesia durante este periodo de persecución, alentando a los fieles a mantener su fe a pesar de los riesgos. El papa Cornelio también tuvo que lidiar con la controversia relacionada con la elección del papa Novaciano. Aunque Novaciano había sido nombrado antipapa por un grupo de seguidores, la iglesia en Roma se mantuvo firme en su apoyo a Cornelio como legítimo sucesor de San Pedro. Con el tiempo, la herejía de Novaciano fue derrotada y Cornelio se consolidó como líder espiritual de la comunidad cristiana en Roma. Durante su pontificado, Cornelio trabajó incansablemente para fortalecer la unidad de la iglesia y para defender la ortodoxia en medio de las divisiones y desafíos teológicos. Sin embargo, su papado fue breve y tumultuoso. En el año 253, Cornelio fue desterrado por el emperador galo a un lugar conocido como Semptum Selae, hoy Civitavecchia, Italia, donde murió el 14 de septiembre del mismo año. Oremos. San Cornelio, valiente defensor de la fe y firme pastor de la iglesia, ruega por nosotros ante el trono de Dios para que podamos permanecer fieles en medio de las pruebas y seguir el ejemplo de tu valentía y compromiso. Amén. San Cornelio Papa, ruega por nosotros.